Este sábado 29 de septiembre, como cada año, se celebrará el Día de Arcángel del Rayo de Luz, también llamado San Miguel Arcángel por los Católicos, considerado como el protector de la Iglesia y además el abogado del pueblo elegido de Dios. Por ello, es un día de celebración en la Iglesia Católica y también en el ámbito popular. En este último, al ritmo de música de palo, rom, tabaco en mano, velones y pañuelos de múltiples colores. Específicamente, rojo y verde. Esta fiesta que se celebra en honor a San Miguel Arcángel, es una fiesta de un gran valor cultural, porque ahí está en ella contenida lo que son nuestros orígenes como cultura, nuestros orígenes como sociedad y además es lo que somos. Y esa musicalidad que se hace y esa celebración, aún siendo, teniendo ese sello de condena, lamentablemente, aunque no lo es, es algo que va muy con nosotros. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.